Muy buenas TheWarGamesAdictos, estamos en un vídeo más aquí en el canal que como bueno ya dijo, creo que fue David el último que subió estamos aquí un poco desaparecidos, pero bueno seguimos aquí dando de caña, no vamos a dejar el canal ni mucho menos seguimos jugando infinito a Nine Age y bueno, la verdad es que hay veces que os se hace difícil grabar por tiempo porque curramos también y tal, que no lo voy a decir cada vídeo en plan de, ¿por qué no subís con tanta regularidad? y luego también porque, como decía David, hemos estado jugando mucho tiempo 2.0 pero no podíamos subir porque se seguía jugando 1.3.4 y no podíamos desvelar nada, pero sí que teníamos los codex antes y alguna cosilla, así que jugábamos, ¿vale? Poca cosa la verdad, tampoco estuvimos un montón pero sí que protesteábamos alguna versión beta del DSS 2.0 y no podíamos subir nada, ¿vale? entonces, bueno, ya volvemos a la carga, ya tenemos un par de podcast ahí que quiero grabar con Manu un par de videoinformes en la recámara, volvemos con mucha fuerza y bueno, pues empezamos este 2018 de la mejor forma, ¿no? jugando a muerte esa 2.0 que tanto nos apetece pero hasta la 2.0, pues ha habido mucho recorrido por mi parte y este es un vídeo, pues como veis en el título, que faltaba para cerrar el círculo porque David y Juanma ya hicieron su vídeo inicio, ¿vale? que aprovecharé, pero si no lo habéis visto, pues lo pondré en la descripción del vídeo los enlaces a sus vídeos en el que a los componentes de Wargames Adictos, pues hablamos un poco de pues cómo empezamos en esto de Nine Age o, bueno, antiguamente Warhammer y cuáles fueron nuestros primeros pinitos en Warhammer porque a más de uno seguro que le interesa y es un poco, pues, a ver si os da interesa, pues, a ver cómo tiene su historia y aprovechamos de hacer esos vídeos para que nos contéis anécdotas porque seguro que salen no tengo nada preparado y voy a contaros un poco cuál ha sido mi experiencia con el competitivo y no el competitivo porque tampoco, no siempre he sido tan competitivo como he sido ahora, ¿no? por cierto, veis ahí mi reno que parece que me lo ha dejado de estas navidades pero no, me lo dejé de las anteriores pero es que me encanta y es que está ahí ya para siempre y, bueno, pues ahí vamos a limpiar la casa como veis estoy en mi casa y evidentemente no he preparado ningún tipo de escenario para grabar esto vale, ¿cuándo empecé yo? ¿vale? yo empecé en sexta en sexta edición cuando al colegio llegó, pues cuando yo creo que Kingsburso más fuerza hizo para promocionar el juego porque sacaban fascículos me acuerdo con goblins con bretonianos sí, monopose con caballos bretonianos con aquellos bretonianos monopose esos que son tan míticos y que en marapob los venden casi por peso y empecé en sexta con esa caja de inicio que muchos recordarán de orcos que tenían una pose muy graciosa que era con las dos armas así y arqueros orcos y luego, pues te venían con imperio con un cañón con... quiero recordar que eran arcabuceros que además solo se podían conseguir en esa caja no los vendían aparte y la gente ahí se pegaba por conseguirlos y no sé qué más traía la verdad un general imperial en caballo y bueno pues con eso te montabas tus batallas me acuerdo que también te entraían en estrenografía en cartón que era algo curioso y bueno llegó a rumores de colegio que había eso me acuerdo que era una época navideña y a mí me llamó mucho la atención siempre parece tontería pero quizá muchos tengáis como ese ese germen ahí de las miniaturas yo me acuerdo que lo gozaba mucho con los velenes cuando no existía Warhammer o sea a mí los velenes me encantaban montarme mis movidas con los muñecos y hacerme la... o sea parece una tontería pero ahí yo creo que empezó el picorsito de lo que son las miniaturas porque yo que sé cuando nosotros vemos una miniatura no vemos un muñeco o sea no vemos simplemente una figura sino que no sé como que nos como al que le gustan los coches ve un cochazo y dice Dios que guapo pues cuando ves una miniatura no sé tienes un feeling especial yo de hecho en mi caso lo tengo llena de figuritas de Warhammer que tengo que ordenar y no sé tío es una experiencia que es complicado de explicar porque es algo que es como un sentimiento ¿vale? y empecé con eso pues a donde hay los velenes no pero sí que empecé con sexta cuando pues me acuerdo al colegio llegó esa historia de la caja de inicio y y yo me la pedí para los reyes pues lo típico de quien se lo pide para navidades o para tal y me acuerdo que me lo pedí y como yo se lo pidieron un par de colegas más que alguno compartí luego unos cuantos años de Warhammer y otro que rápidamente pasó y y me acuerdo que bueno pues al principio pues me pareció curioso eso de montarlo ¿no? con Loctite a primeros pasos ahí de usar Loctite y y luego me acuerdo que el primer ejército grande fue cuando le cambié a ese colega mío pues todos sus imperiables por todos mis todos mis imperiables por todos sus orcos ¿no? entonces teníamos como una pequeña banda grande ¿sabes? y y ahí es un poco el el primer ejército que tuve fue esas dos packs de orcos esa sensación más gruesa de ir a su casa y cambiarlo y ver que tienes un montón de muñecos ahí molaba mucho y luego pues estuvo bien porque empezábamos a jugar y un poco cogíamos ese tochaco de libros que molaba infinito por las ilustraciones y porque sobre todo veías ejércitos que no habías visto que no tenías ningún tipo de acceso como pues escávens no muertos veías hirvias de metal y veías hay otros armys y ya te entraba también muchas ganas de tener otros tipos de ejército veías que existía algo más allá que los típicos humanos imperiales veías pues las diferentes posibilidades que te daba el juego y bueno empezábamos a jugar un poco pues que te voy a decir con lo que teníamos jugábamos un poco esa versión casi pre-alpha de Hecho Sigma en el sentido de que jugábamos con lo que teníamos y lo poníamos en una mesa que ni siquiera era redonda me acuerdo que jugábamos con mi colega plan idiote solo desde aquí que estás ahí en Londres y estoy seguro que nos está escuchando y jugábamos en su casa el plan es el de los imperial que se lo cambié que se lo que se acuerda y jugábamos en su casa con una mesa de cristal gigante redonda sin respetar ningún tipo de medida pegándonos y pues era una época maravillosa luego sobre todo una época que ahora recuerdo con mucho cariño porque era una época en la cual tú conversionabas un héroe o sea un orco normal y le ponías cuatro bits que tenías de tonterías te hacías tu caudillo y como era tan difícil de conseguir miniaturas era como dios mío tengo un caudillo puedo utilizarlo con sus reglas y es que esa época disfrutabas mucho más y yo he hecho mucho más de menos porque ahora con dinero y las posibilidades que tiene internet y comprar lo que quisieras y mil marcas y tal pues casi le pierdes el valor a lo que vale una figura en cambio antes pues esa epicidad de ver una por ejemplo una entrada de relas especiales de un personaje especial y no tener ni el dinero ni las posibilidades de comprarlo pues te cogías tú tu ingenio y te montabas con tus manitas pues un héroe que querías representar con eso y te abría un nuevo mundo de posibilidades con un montón de reglas y la verdad es que esa época estaba súper chula pero claro evidentemente ahí no hablábamos ni de torneos ni nada simplemente para pasárselo bien y luego pues descubrimos una pequeña tienda en donde vivía que es San Sebastián y bueno pues ahí sí que tenían pues pequeños blisters y pocas cajas de Elfo Oscuro de Skabens de cosas así y me acuerdo que el primer ejército que empecé un poco más por gusto y no por la caja de inicio fueron Elfo Oscuro y bueno pues te cojas una caja aquí luego tenías unos pequeños ahorros y conseguías un blister cuando los precios eran accesibles te tocaban unos reyes y iba mi madre ahí con la lista de la compra de la tienda diciendo quiero esto quiero esto quiero esto y yo veía la página web o en las revistas de WeDarf y mi madre ya sabía que tenía que comprarme mis reyes para mi cumple eran todos muñecos y me acuerdo una vez además que mi padre me dijo que bueno joder tantos muñecos eso seguro que es una moda pasajera y se te pasa papá aquí con 29 años y que sigo con el hobby pero seguro que a más de uno nos ha pasado y seguro que tenéis mil anécdotas de los primeros inicios y también os animo a que lo pongáis en los comentarios que yo me leo todos y esa parte de Sanchez también me molaba mucho luego me acuerdo que bueno pues jugábamos además yo me compré a Malekith en Dragón Negro mi colega de Imperio pasó a Caos le encantaba Caos se compró todo de Caos y jugábamos unas partidas hiper épicas entre Guerreros del Caos y y de Fuegos Oscuros que me acuerdo que metíamos lo que teníamos y era súper absurdo porque jugábamos Macro Dacapuntos pero jugábamos igual Archaón y cuatro lamentables porque no había mucho ejército contra Malekith y cuatro lanceros entonces casi era una pelea de muñecos de Power Rangers de ver quién mataba a quién antes y bueno había de mucha parte del reglamento que ni leíamos pues lo que por ejemplo casi eran yo me acuerdo indesmoralizables las tropas no checábamos nunca el liderazgo cargábamos y pegábamos y ya está y era una época que no tenías ningún tipo de problema por jugar ese tipo de partidas y de hecho le daban mucha epicidad a ver cuándo es la siguiente vez que te gane que si Archaón que si Malekith incluso jugábamos un poco con el tema del trasfondo de cuál era el mejor líder y todo eso y era una época muy freaky muy divertida y eso era pues muy chavalín pues estaba en el cole y no sé si estarían pues con 14 años sería más o menos no lo sé la verdad no me acuerdo mucho pero me acuerdo que fue una época muy chula la verdad luego pues bueno lo típico vas cumpliendo años y desconectas un tiempo el hobby yo creo que además ha sido algo súper súper constante en los jugadores de Warhammer que durante una época pues como que lo dejamos un poco olvidado y hay como una brecha muchos de mis colegas también les ha pasado que luego te metes en la uni ya sabes un poco de fiesta ya no sé qué y bueno pues lo dejas un poco apartado y luego me acuerdo que que fue más más el futuro creo que ya pues sería finales de séptima cuando pues me acuerdo que pues empecé la universidad yo me acuerdo que empecé en un equipo de baloncesto más en serio y y jugando ya pues pues bien y y me acuerdo que me junté con una gente que bueno pues al final por afinidad pues casi que con la gente de tu colegio acabas saliendo con la gente un poco más adulta más adelante y y pues nada hablamos de nuestro pasado y tal y coincidió que bueno éramos un pequeño grupo de una cuadrilla que se llama El Norte de cuatro personas entre ellas mi colega este el caótico ¿vale? y que luego se metió en la cuadrilla y y hablábamos de eso de Warhammer ¿no? éramos todos muy frikis de todo tipo de cosas ¿vale? de tener gustos muy parecidos de que nos gustaban esos anillos que nos gustaban ese tipo de cosas y hablábamos de Warhammer ¿no? y lo hablamos con mucho ñanazo yo me acuerdo una vez saliendo de fiesta que luego a la vuelta dije ¿cómo habrá quedado eso de Warhammer? y me acuerdo que todo borracho entra en la página web a ver cómo vean cambiar los muñecos y y ahí me volví a entrar otra vez el picorcito ¿no? y luego pues los cuatro pues nos volvimos a reenganchar al hobby pero muy fuertemente y yo por esa época pues trabajaba eh trabajaba de trabajo de verano tenía unos cuantos ahorros y dije vea voy a comprarme un ejército y siempre quise hacerme scavens siempre por el número de miniaturas y por y por la por lo difícil que eran de conseguir no pude y cuando tuve mi primer trabajo dije me voy a comprar un ejercitazo de scavens que vamos lo que caiga cae y me acuerdo que fue una época de mucha compra de mucha compra nueva de tener un ejército impresionante que aún tengo y le tengo mucho cariño de muchas tengo un ejercitazo de scavens que mis primeros vídeos del anterior canal de Choco Wargames tengo algún que otro vídeo informe con ellos y y la verdad es que pues son todo miniaturas estas de scavens las antiguas no las de Isla de Sangre todas las pinté todas y tenía pues una roda antigua tenía bueno un montón de cosas y jugábamos pero jugábamos pero infinito no torneos sino entre nosotros pero jugábamos torneos internos jugábamos pero jugábamos muchísimas muchísimas horas y al final pues seguimos con eso a tope y luego ya pues cuando ya estábamos quemados entre nosotros de jugar tanto pues empezaron a salir los primeros torneos en San Sebastián no había prácticamente movimiento sí que había una workshop pero abrió y cerró relativamente pronto y no llegué a jugar muchos torneos ahí creo que fue como uno o dos torneos ahí y lo primero que a lo que fui fui a Bilbao estaba ahí cerca y había asociaciones que organizaban torneillos de tienda bueno de asociaciones vamos pero en torneos de tienda que son pequeñitos ¿vale? y vas y de repente juegas tus primeras partidas contra gente que no conoces y ejércitos que ni siquiera has visto ves las primeras minis pintadas en vivo enfrentados que no son las de tu colega que las tienes hartas porque al final a ver éramos cuatro y mucha más gente no había dado nuestro que jugar entonces pues empezamos los primeros torneos y ya empezamos un poco en las mieles del competitivo de repente ganabas una partida contra alguien que no sabías con una lista que tenías tú ahí inventada y te emocionaba ganabas tu primer torneo te querías el rey del mundo y en esa pequeña burbuja pues vivías y te gustaba competir y te gustaban tus muñecos y decías qué pinto para el siguiente torneo qué es lo que puedo hacer y me acuerdo que además los torneos pues ya con coche yendo a Bilbao a competir y ahí estábamos luego pasé una época en la que conocí más gente también que competía pues al final entro en torneos se va ampliando un poco tu cuadrilla y va antes te saludo desde aquí que te conocí en ese primer torneo de tienda de la Games y nada yo me acuerdo que a partir de ese momento con este colega que también era hiper loco los torneos y yo también pues empezamos ya a movernos a casi una vez cada dos meses tres meses más o menos una vez cada tres meses o algo así organizamos un torneo en Bilbao que es una asociación un poco más grande y porque fundaron una asociación y ya pues se ha metido mucha más gente y empezaron a hacer torneos pues igual cada igual no tantas veces igual era un par de veces al año sí una de cada seis meses pero lo intercalamos con lo típico de pues hacer un torneo en Zaragoza anual de una asociación más los dos torneos anuales que hacen en Bilbao más te ponías con algún otro torneo en verano pues al final hacías con unos cuatro o cinco torneos al año que básicamente era uno cada eso cada tres meses más o menos pues tenías tu torneo y te preparabas las listas y jugábamos a séptima todavía séptima, octava y más yo creo más ya en esa época jugábamos a octava yo creo y fue una época también muy buena porque conocemos a mucha gente luego también por ejemplo pues la típica excusa de que te vas con los colegas por ahí a Zaragoza a un torneo y el día anterior pues sales y como tienes pues veinte años pues te dan igual a resacas y el día siguiente puedes competir y no te pasa nada porque tienes un cuerpo de un tío de veinte años pero ahora no puedo hacerlo ahora ya voy como un zombi al día siguiente si hago eso y la verdad es que fue una época muy buena porque en esa época pues competíamos pero no teníamos ningún tipo de mentalidad de equipo cada uno jugábamos lo que queríamos pues pintábamos y jugábamos y no sé no había más preocupaciones que pensar en ningún tipo de meta aunque ya empezaba a aparecer el primer tipo de meta te decías joder pues el teclis está roto pero claro teclis es que es un meta en sí mismo o sea no puedes hacer nada contra ese señor o cuando tenías a por ejemplo yo que sé las típicas listas de pues de lagartos con un montón de guardia que no había casi límite en las unidades y tenías unas losetas enormes de guardia del templo el típico tío que te jugaba con pues eso pues con demonios con los cantos que te hacían cargar o los enanos que te obligaban a cargarles también había combos muy aberrantes o cuando se jugaba Atalaya que tenías que controlar el edificio del medio y se hacían listas infames para conseguir el medio y fue una época muy divertida y en esa época pues creo que jugaba ratones scabens jugaba a tope los scabens y lagartos los tenían los dos me llamaban la atención y me acuerdo que de vez en cuando hago un torneo y lleve lagartos pero en general era eso scabens, lagartos y fue una época muy divertida ahí también conocí a mucha gente de Zaragoza que la escuela que también pues ahora compartimos equipo y pues íbamos mucho a Zaragoza porque estaba relativamente cerca y había una base de jugadores me acuerdo hace unos años que Zaragoza era infame en cantidad de nivel y de cantidad de jugadores y cantidad de torneos entonces íbamos muchísimo desde San Sebastián y luego que más pues ya cuando empezó lo de los equipos de ETC mirábamos un poco el siguiente nivel ya cuando pues estábamos ya torneos individuales que estaban bien pudimos lo del tema de los torneos por equipos y en los torneos por equipos nos fijamos eso que molaba mucho que había una selección española y ya nos entró y digo pero madre mía selección española esto es imposible que yo consiga ser miembro de esto pero lo veías súper épico veías que había un ranking individual veías que se podía competir por equipos y se te llenaba la cabeza de pájaros y básicamente yo pues bueno hubo un primer torneo por equipos me acuerdo que directamente se jugó la final antes ya no había regionales ni había nada en los toes había una final nacional yo creo que había dos y los dos equipos que ganaban se enfrentaban y el que ganaba pues representaba España y me acuerdo que fui a Aranjuez no Aranjuez no a Talavera de la Reina a primer torneo en una final directamente y fui con un equipo con Bilbo Hammer un equipo estar con mucha gente de asociación ahí de Bilbao que en nuestro pequeño inframeta éramos dioses y fuimos ahí y nos íbamos últimos o penúltimos no me acuerdo yo me jugaba con Kemdrin en esa época cuando empecé por equipos y nada nos pegaron un repaso pero brutal y me acuerdo que por esa época pues bueno mucha gente de esa sección de Bilbao pues viendo que era absurdamente infumable jugar por aquí pues porque había que tener en cuenta muchas más variables y vieron que el nivel era exageradamente alto pues mucha gente no le compensaba pues es lógico irse hasta Madrid irse hasta Valencia donde tocara el torneo de turno para sinceramente pues tener una recompensa pues vamos mínimamente alcanzable ¿vale? y bueno pues al final lo que pasó con eso es que nos quedamos muy pocos de Bilbao queriendo competir entre ellos pues varios de los que ahora pertenecen a New Team y a Chinichi antiguamente y como Josu como quien más bueno Argen que también estaba en ese equipo de Bilbao bueno en principio no sé si llegó a entrar y luego entró más tarde pero bueno me quedo con Josu que sé que estaba y que sigue siendo el enfermo de esto y nada y en esa época pues sí que conocíamos de haber ido mucho a Zaragoza pues mucha gente del club Oxymorón creo que se llamaba donde conocimos a Peri a Raúl a Dani y esa gente pues con Bilbao y con nosotros pues nos juntamos y formamos un equipo ¿no? equipo pues Charmin Estelar o Estelar Bilbao me van a matar porque como que no te lo sabes ¿no? pero no me acuerdo como Bilbo Hammer no era nos ponían a veces Bilbo Hammer pero era equipo Estelar o algo así y fue una época también muy chula en la que empezamos a competir un poco más juntamos a dos equipos y juntamos los más comprometidos y eso significó un aumento de nivel aunque aún estábamos a años luz ¿vale? pero supuso un aumento cierto de nivel y empezamos ahí fuimos un torneo en Francia empezamos a estar en tres cuartos de clasificación para abajo o sea dejábamos a tres o cuatro últimos no éramos los últimos automáticamente y fuimos a la final de Sevilla que me acuerdo que la primera paliza y uno desde Sebastián en un día en coche empezábamos a hablar de que si escudos que si espadas que si que cruzábamos que no o sea ya empezábamos a hablar en un argot ya más profesional pero seguimos siendo unos mancos pero vamos unos mancos espectaculares que cuando conseguíamos por ejemplo contra un equipo de los buenos pues sacar un resultado pues ajustadito pues no ganar pero sí que perder de poco empatar y tal pues sí que nos llenaba de orgullo y cuando a veces ganábamos contra un equipo pues de más de media tabla pues nos veníamos arriba ¿no? éramos un equipo pues de media tabla pero muy para abajo o sea pero bueno molaba y sí que ya notábamos que el esfuerzo de entrenar y de pensar en un roster y hacer cosas pues servía por eso también animo a la gente que empieza así que cuando llegue a este punto en el que no alcanza nada pues que se espere porque porque los buenos jugadores o sea si eres mal jugador todos hemos sido mal jugador pero luego vas mejorando ¿vale? y bueno pues llegó a un punto me acuerdo que que el equipo estelar pues se rompió en el que pues bueno pues Orombi y yo asumimos la capitanía de ese nuevo proyecto que iba a ser Shinichi ya es una época más reciente ya de aquí hace un par de años y empezamos a cruzar nosotros a dirigir un poco nosotros en cuanto al roster a pensar un poco en qué queríamos en el equipo siempre no había un liderazgo muy brutal porque todos hemos tenido vamos voz y voto y no ha habido ningún tipo de presión en qué llevar a cada uno pero sí un poco de pues alguien tenía que poner un poco el orden y pues Orombi y yo pues solíamos un poco pues cruzar y pedir un poco oye pues mira quieres llevar caos me parece muy bien pero jolín intenta llevar algo que sea bueno en esto y en esto ¿sabes? un poco alguna directriz que nos encajará un poco para ayudarnos sobre todo a la hora de cruzar ¿no? y ahí fue nuestro gran despegue o sea ahí cuando fue Shinichi ya nos quedamos un poco con el 100% de la gente muy comprometida en el equipo con el 100% de la gente intentando intentando pero vamos apuntarlo más alto y yo me acuerdo que hicimos un primer toe en Bilbao hace un par de años buenísimo en el que competimos contra los contra los más grandes y hicimos un papel buenísimo y en el que de repente a partir de ese toe de Bilbao me acuerdo que que nos vimos con posibilidades reales de que teníamos una buena base de jugadores porque me acuerdo que tuvimos una primera parte contra Banzai la cual ganamos y claro para nosotros Banzai era vamos cuando fuimos a Sevilla con el equipo de Estelar vamos los veíamos como unos dioses pero vamos grandes jugadores que estaban ahí y que reventaban y que nos vamos no nos teníamos ninguna posibilidad y llegamos a ese toe después de realmente afilar listas y jugar fuera pues me acuerdo que fuimos hasta Francia a jugar y a jugar en torneos de 4 y a realmente tomárnoslo en serio a pensar en un rostro equilibrado y fuimos a Bilbao y no sé si por el efecto sorpreso o lo que sea llegamos a la primera partida me acuerdo que en ese año reforzamos el equipo con Juanma con David y ese torneo ese primer torneo que además está grabado ese primer toe de de Chinichi a tope y que conseguimos ganar a Banzai fue genial la verdad la sensación luego me acuerdo que nos tocó taller y de repente le metemos el 100 al taller y estábamos muy arriba y luego nos toca guardia de la noche le metemos otro 100 y bueno luego pues si caímos un poco más pero ganamos no sé si fueron 4 o las 5 rondas o las 5 rondas y y no nos clasificamos porque por puestos no pudimos porque había un equipo llamado Agustodes que dijo hola que tal pero nos vimos solamente diciendo madre mía tenemos un equipazo y y realmente entrenando y pensando en un roster se pueden conseguir cosas luego fuimos a Salamanca que también está grabado aquí en el canal y en Salamanca lo hicimos muy bien conseguimos un tercer puesto que nos clasificaba y y metiendo y siendo contundentes ganando contra equipos con tranquilidad y contra otros equipos pues sufriendo más o perdiendo porque había otros equipos con mucho más nivel me acuerdo que Taller nos vengó en esa ronda aunque estuvimos muy cerquita por un par de cruces de no poder dar la sorpresa contra Taller pero aún seguíamos a años luz de equipos como Custodes que nos pegó un repaso y Luminantes que en esa época llegó a ganar Custodes y estaba súper arriba y bueno nos movíamos en un grupo un poco entre Taller un poco pues eso más o menos con Taller quizá un poco por debajo en cuanto a experiencia pero sí que teníamos muchísima hambre y pues pues ganando de 100 ajujas y estábamos ahí estábamos en la pomada conseguimos la plaza fue epiquísimo fue una experiencia absolutamente gratificante ahí ya empecé a jugar con ogros en el anterior en el primer Taller jugué con oscuros y en este jugué con ogros y la sensación fue fue muy fue súper positiva fue un torneo en el que hice poquísimos puntos porque salí de escudo pero en Shinichi no vale que decir salís de escudo porque nos sacamos toda la chorra y te martirizan básicamente pero pero fue una experiencia brutal la verdad es que llegamos a la final y la final pues no hicimos absolutamente nada pero no sé tuvimos además muchas bajas y tuvimos una serie de inconvenientes fiestiles también por ahí que el primer día no tendría opciones porque perdimos por las bajas precisamente que tuvimos perdimos muchísima competitividad y al segundo día los compis yo incluido nos dematramos mucho y la verdad es que pues bueno pues no pudimos hacer nada y luego ya pues el año pasado que competimos y pues volvimos a a clasificar esta vez en el primer torneo en el que vamos a Bilbao que clasificamos segundos con los patos luego me acuerdo que fuimos a menor que ha pasado lo bien aunque hicimos un segundo puesto y en la final pues pasó un poco lo mismo vale en el primer día nos quedamos sin opciones me acuerdo que la primera ronda fue contra taller y ya nos dejaron sin opciones y bueno yo personalmente quería intentar aspirar lo máximo porque a mí llevar a Shinichi a un top 5 hubiera hecho muchísima ilusión como capitán y pues en la primera noche pues no pude controlar mis tropas salieron y al día siguiente pues eran despejos humanos así que nos hundimos en la notificación cosa de lo cual ya que había un poquito quemado porque no se puede hacer ese tipo de cosas porque a mí me apetece ganar me apetece estar muy arriba y así no no se iba a conseguir y hasta aquí llegamos al punto en el que estamos en el que sigo con ogro es a tope llevo dos años y medio jugando con ogro sin parar y en el que bueno estoy viendo también alternativas para poder jugar pero cuando te especializas un ejército pues lo que tiene y ahora estamos con la época de New Team en la cual nos hemos juntado tres grandes equipos que son custodes White Weasel y Shinichi en el que ya tenemos plaza para la final para ver un ruseado todo de Valencia y que estoy muy feliz y muy contento de cómo está la novena me acuerdo que así como cosas épicas me acuerdo que hace un par de años estuve en el todo en el internacional de Praga gracias a poder entrar con Argentina el año pasado estuve en Salamanca también con Argentina y esos son grandes hitos que he conseguido para que para y ahora estamos estoy en un equipo con opciones claras de poderse llevar el campeonato nacional evidentemente no auto porque hay muchos grandes equipos y porque hay que competir y porque nos tenemos que ver en la situación e intentar hacerlo pero evidentemente nadie duda de que es un equipo con claras opciones y eso para mí que soy un chaval que empezó pues eso pues como empiezan todos pero que de repente ves a esos dioses como comentaba antes que ya conoces que ya juegas que ya ganas que ya incluso pues te ven a ti como un jugador de referencia en cuanto a que es un equipo bueno y te hace pues la cultura un poco del esfuerzo el haber jugado mucho y que ahora mismo pues tengas la opción de lo que sería para mí ya el siguiente paso en mi carrera de Warhammer que sería el sueño de poder representar a España que para mí sería lo máximo y por eso pelearemos y por eso pelear este año como un demonio así que nada más esto ha sido un poco el vídeo un poco el repaso de donde vengo ya que también lo hicieron David lo hicieron Juanma no me acuerdo muy bien porque hace tiempo ya que no me vi sus vídeos no sé si subieron un poco esa estructura pero bueno yo he salido esta que es la que me ha salido ahora así de improviso que como sabéis poco me falta para seguir hablando horas y horas y nada de ahí vine de comprarme la caja de inicio de sexta de jugar una mesa de cristal de cocina de jugar a casi a Power Rangers con un Maleky y un Archaón y poquito a poco y entrando en equipo en equipo y con colegas al principio y colegas queriendo ir a por todas al final pues conseguir entrar en ese pequeño grupo de equipos con opciones claras y conocer a grandísimos jugadores mejorar el nivel muchísimo sobre todo yo creo que subí mucho el nivel cuando me vine a vivir a Madrid cuando me vine a vivir a Madrid hace pues ya eran un par de años cuando vine a vivir a Madrid pues me noté que mi nivel subió mucho ya había vivido antes cuando estuve con el máster pero fue un año un poco así que jugaba porque tenía muñecos y tal pero también lo alternaba con 40.000 y ahora solo estoy con 9H pero sí que sí que fue una época en la que en la que hemos jugado muchísimo porque evidentemente en cuanto más cerca estás de grandes jugadores más mejoras a base de palizas o sea ya os digo que esto no es te levantas un día que juegas bien te levantas te comes una paliza te levantas te comes una paliza y yo aún me como unas palizas de verdad en serio os digo enormes el fin de semana me voy a estar al juez y me he comido un par de palizas pero aprendes te levantas ves en que has fallado y no vuelve a pasar y así pues cada vez que te comes una no vuelve a pasar al final no pasa muchas veces y de esto se trata al final de jugar 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 y no fustigarse porque tu equipo que te acabas de meter en el TC pues no queda ni siquiera entre los 10 primeros porque en tu pequeño meta de tu casa pues eres muy bueno pero cuando sales un poco fuera pues hay muchas más variables y mucha más gente que juega no desesperarse con eso ser honesto y humilde y reconocer que uno no tiene el nivel que tiene aprender de los que sí y saber que esto es un aprendizaje constante porque yo sigo aprendiendo infinito de muchísima gente y bueno pues al final yo creo que la gran clave es reconocer que y luego también una cosa que me parece muy curioso que me hace mucha gente y esto es el freestyle ¿vale? del vídeo porque es que como es lo que tiene tener un canal que tampoco tengo que rendir cuentas a nadie una cosa que me he fijado mucho que pasa con los jugadores es que a mí me desespera la gente que constantemente además hace poco hablaba David de esto con los tipos de jugador y seguro que os ha pasado alguna vez ese tío que constantemente le echa la culpa a la suerte constantemente a mí eso de verdad me desespera o sea porque sí que hay partidas en las cuales una tirada crítica te determina la partida o sea en mi entero torneo por ejemplo planteé muy bien la partida siendo humilde o sea planteé muy bien contra un silbano y justo en el momento clave de hacer una carga combinada pues la unidad que tenía que llegar para no evitar que todo el resto cargara con una zancada a 5 más pues no llegó y eso es matemáticamente un 95% de probabilidad de llegar y no llegó y tocó ese 5% y eso hizo que me vendiera absolutamente todo el ejército porque dependía de esa carga porque era el típico personaje elfo que si el típico en ciervo que si no le cargo yo le exploto si me carga él pues me revienta y no cargue y me quedé expuesto me quedé bloqueando mis unidades y me y me de lo que iba a ser un 20 para mí fue un 13 para él entonces pues bueno pues hay veces que sí que una tirada crítica hay veces una tirada crítica pues te puede decir que una partida se ha ido al traste o una disfunción puntual o una yo que sé pues un chequeo a veces repitiendo que es altamente improbable pero que te hace subir tu búnker pues claro que hay veces que una tirada te puede determinar esto pero esto es en el que será una de cada no sé 10 partidas o dos de cada 10 partidas en general las partidas se pierden por dos motivos principalmente que ya he aprendido ¿vale? la primera es el enfrentamiento de listas ¿vale? porque hay veces que estadísticamente si los dos juegos tienen el mismo nivel no vas a ganarle no vas a ganarle porque este juego no es como el fútbol que todo el mundo puede ganar a todo el mundo o sea hay listas que no pueden con todas las listas o hay listas que no pueden ganar de palice con todas las listas y cuanto antes las sumas mejor porque hay veces que no puedes entrar en un búnker ni aunque se den bueno si el rival pues te lo deja de retaguardia sí pero entenderme hay veces que no ocurre entonces no os desesperéis hay veces que se puede conseguir un 13 y lo más óptimo es conseguir un 13 y podrías conseguir un 20 si tu rival la caga pero mucho pero eso no suele ocurrir entonces no os ansiéis con el 20 a veces un 13 está bien cogido ¿vale? esa es la primera por listas y la segunda por planteamiento de partida y por saber jugar una lista y saber lo que tienes delante y conocimiento de las reglas entonces práctica, práctica, práctica ¿cómo sabes hacer un planteamiento de una partida? con práctica ¿cómo conoces todo lo que lleva el rival? pues con práctica de haberlo jugado enfrente y por práctica de haberte comido muchos penes contra mucha gente ¿vale? entonces práctica conocimiento de listas y saber y aprender los errores porque la gente que echa todo culpa a la suerte pues nunca va a aprender y siempre va a perder o sea eso es así entonces cuando tú pierdas yo he perdido y le he dado la mano al rival le he dicho es que me has ganado porque eres mejor no pasa nada entonces hay un freestyle que no sé por qué me lo he jugado pero es que a veces lo necesito soltar y como es una reflexión que he hecho yo en mi serenidad y mi tranquilidad y que a veces es que el ego hammer me raya mucho o sea esa gente que tiene que ganar y si no se siente menos valorado eso es una tontería o sea nadie eso es un juego de muñecos o sea no es que le he ganado a este es maravilloso ¿qué pasó en la partida? no es que pasó esto pasó lo otro luego el otro te cuenta otra movida y dices tú que tonterías ¿no? tomaros con calma aprender y ser conscientes que a veces perdéis porque no puedes hacer nada que a veces que pierdes porque has sido un mendrugo de pan y a veces que ganas de 15 y tú en tu interior sabes que podías haber ganado de 20 pero eres un lamentable y no has conseguido meter el 20 que a veces ganar de 12 es una pérdida para el que gana o sea procesar esto ¿vale? o sea a veces que ganar de 12 es un mal resultado para el que gana porque por listas y por planteamiento y por tal pero fácilmente y sin ti puedes haber conseguido un 18 o un 20 pero no lo haces porque o eres demasiado miedoso o no has sabido desplegar bien o no has sabido elegir bien tus hechizos o no has sabido cargar en este momento puntual por lo que sea así que chicos tomáoslo con calma poquito a poco no hay prisa todo el mundo mejora sobre todo si tienes tu para mejorar que es aprender de los errores y de las palaces que te meten cada vez te duele pero se aprende mucho más que de las victorias que sé que es lo típico que se dice pero es que es verdad entonces si es verdad yo tengo la obligación de decirlo y nada más me habéis permitido estos 5 o 6 minutos de freestyle que seguro que a muchos lo habrán servido que sé que muchos habrán desconectado el vídeo ya pero bueno para los que hayan desconectado pues chicos os habéis desconectado volvemos enseguida y volvemos dentro de perdón enseguida dentro de poco tampoco enseguida que esto no es un programa de tele con muchas más novedades con muchos más podcast que tengo muchísimas ganas de retomar el tema del podcast como habéis visto tengo muchas ganas de hablar con muchas ganas de volver a retomar los videoinformes ahora que la 2.0 ya es más abierta y ya se han visto todos los combos y ya es más o menos pues público poder jugar con cualquier tipo de lista aunque siempre hay pequeñas listas o cosas que no quieres contar pero en principio entenderme que hay cosas que por el equipo en el que estoy y por lo que testeo y por lo que tal tampoco voy a desvelar todo pero en la medida de posible como sabéis siempre os intentaré ayudar para ser cada vez mejor jugador por lo menos aporta mi punto de vista y si os sirve de utilidad pues mejor para vosotros y también por favor ponedme en los comentarios todas las cosas que veis que hago mal o que digo mal o que tal porque tal vez me sirven a mi para aprender y sobre todo en este video en concreto contarme como empezasteis con esto que tengo mucho interés por saber cada uno que historia tiene y en que mesa de cocina o en que suelo o en que garaje empezó a jugar a esto de Warhammer o en lo que queráis llamar así que nada más un saludo y como siempre muchas gracias por vernos chao